Yo soy Nomi, yo soy Gonzalo, y esto es un Mate Me Canchao. ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un videito más. Espero que hayan arrancado este maquillito con muchas cosas bonitas para que pase rapidísimo. En serio, gracias por cada una de sus muestras de afecto y cariño que día a día nos asemega a través de nuestros videos. También por eso a nosotros nos encanta poderlos saludar, así que te invitamos a que nos contactas, fuentes, comentarios, sugerencias. En serio, siempre tratamos de responderles lo más rápido posible. Así mismo recuerden que al finalizar cualquier videito siempre les vamos a compartir nuestra opinión. Y muy importante, no olvides decirnos a través de nuestras redes sociales. Hemos podido apreciar el gran crecimiento y desarrollo que nuestra querida nación está cada día implementando. También hemos podido ver las nuevas alianzas y las uniones con ciertas naciones internacionales que generan un crecimiento o un bien común para las que la incluyen. Es así que nuestro querido México ha estado llamando la atención porque se ha estado asociándose, podrá decir, un poquito más que lo normal con una nación que cada día se ve que va a prosperar un poquito más allá de lo que ha ocurrido con otras. Razón por la cual nos tiene bastante intrigados el saber el porqué y si realmente esta relación va a generar al final algo bueno. Y agradecer al gobierno de China. Celebramos así que la nación china reafirme su interés en las oportunidades que ofrece nuestra entidad para el desarrollo industrial, el comercio, los negocios, importaciones y exportaciones, así como el crecimiento del turismo con nuevas formas de vinculación. Y son muy buenas las relaciones que tenemos con el pueblo y con el gobierno de China. Estamos agradecidos por el apoyo que recibimos desde la pandemia. No se nos va a olvidar y ahora también nos están ayudando a conseguir enseres domésticos para damnificados de Acapulco y Coyuca y están cumpliendo. China es el segundo socio comercial de México a nivel mundial. Es el tercer destino de las exportaciones mexicanas y el segundo proveedor de nuestras importaciones, con un flujo comercial que supera los 100 mil millones de dólares al año y que va en aumento. Y en efecto, el 70% de las exportaciones de China a México son productos intermedios que son procesados en nuestro país y exportados a otras regiones. Nuestro país incrementa, por otra parte, sus exportaciones a China en una diversidad de productos, sobre todo productos agroalimentarios como tequila, aguacate, frutas y cárnicos, también minerales y crecientemente bienes manufacturados en que el potencial de integración y aumento es enorme. Se cumplen 50 años de la relación diplomática entre ambas naciones, una relación que aseguran los expertos aún tiene mucho por crecer. Claro que hay que reconocer que existe un amplio déficit comercial para México que ambas partes deben atender, factor de 10 a 1. Hay que entender también que mucho de lo que se importa de China no es importación, es parte de nuestra exportación posterior. Esta actividad llegará a cientos de millones de personas de ambos países, reforzará la amistad entre los dos pueblos, y promoverá activamente los intercambios y la cooperación entre las ciudades de la amistad chino-mexicana. Posteriormente, la asociación también tiene previsto organizar una recepción para celebrar el 50º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y una conferencia de ciudades de la amistad chino-mexicana para promover los intercambios amistosos y la cooperación mutuamente beneficiosa a fin de fomentar una relación más profunda entre los dos países y beneficiar mejor sus pueblos. 15 bares de ciudades de la amistad, incluidas las dos capitales, participaron en esta ceremonia de iluminación en celebración del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y México. como una muestra de la amistad entre los pueblos. llamadas a ambos empresas de la amistad chino-mex化 gospod shift Hablamos de la segunda mayor economía del mundo, un gigante industrial que fabrica casi el 30% de toda la producción manufacturera del mundo, lo que significa que gran parte de los productos que usamos cada día proceden precisamente de China. Y sabéis que, junto a países como la India o Vietnam, hay otro que está empezando a destacar con fuerza. Y no, esta vez no estamos hablando de Asia. Para encontrar a este nuevo actor tenemos que trasladarnos ni más ni menos que hasta el continente americano. Hablamos de los Estados Unidos mexicanos. Desde 2022 es difícil encontrar un lugar en nuestro parque e incluso en la ciudad donde me encuentro. Las empresas chinas se apresuran a apoderarse de los edificios de las fábricas y los terrenos. Las empresas chinas están construyendo cada vez más fábricas en México para luego desde allí poder exportar fácilmente su producción a Estados Unidos. Esto explica que la participación del capital chino en la inversión extranjera que llega a México se esté disparando. De hecho, según una investigación de la Reserva Federal de Dallas, la inversión extranjera directa de China que fluye hacia México ha aumentado de 38 millones de dólares en 2011 a 386 millones de dólares en 2021. Esto convierte a China en la fuente de inversión extranjera que más rápidamente está creciendo en México. Y esto es tan solo el comienzo. Ahora, muchas grandes empresas chinas están anunciando nuevos planes para hacer crecer su actividad en este país. La realidad es que sí, en la actualidad, como todos sabemos, es que en México su principal socio comercial, ¿quién es? Nuestro querido vecino. Hubo una respuesta que todos sabemos por su cercanía y sus más de 200 años de relaciones comerciales y demás. Por lo cual, hoy en la actualidad, a pesar de lo que dice el video, de que la relación está creciendo, aún le queda un poquito más de tiempo por trabajarse esa relación entre el gran poder asiático y México para crecer y superar a Estados Unidos. Sin embargo, es algo que no se queda atrás y a medida que han pasado los años y ahora últimamente los meses y la semana, estas inversiones del gran país asiático han crecido mucho en México. Sí, sin duda creo que es bastante llamativo porque, como bien saben, como bien mencionó Gonsi, los tratados de libre comercio que generamos nosotros con nuestro querido vecino, realmente esto también genera una llamada de atención para naciones internacionales. Es así que, sin duda, muchos de estos bien les gustaría tener un poquito de espacio dentro de nuestro territorio. O mejor dicho, muchos de estos ya lo tienen. Para también poder ahorrar ciertos gastos que por ahí ciertas empresas les suele salir muchísimo, ya sea el transporte o ya sea ciertas autorizaciones, hacerlo desde su país propio. Por lo tanto, creo que también es una gran oportunidad para México. Pero México no tiene que cometer el mismo error que cometió con otras nacionalidades. En este caso, esperemos que nuestra nación se ponga firme en siempre hacer valer la mano de obra y la calidad de todos los productos que todos los mexicanos solemos hacer porque es lo que dicen. Lo que está hecho en México y por manos mexicanas está más que bien hecho. Por lo tanto, esperemos que en este caso se vea respetar y se pague debidamente cada una de estas empresas que tienen la intención de integrar partecita de nuestra nación y tomar personal mexicano para que se les pueda brindar los derechos como las horas laborales y sobre todo las cuestiones económicas a nuestros paisanos. Sin duda, son oportunidades que se pueden aprovechar y que también esta va a abrir más la posibilidad a que México cada día vea más horizontes de llegar a nuevas negociaciones no solo con estas dos grandes potencias mundiales, sino también con otras. Porque también hoy empiezan cambiando mucho los tiempos. Si bien actualmente la moneda que más se aprecia es el querido dólar, pero también está dando mucho que hablar el Iván chino. Algo que México está viendo de anticipado a muchas naciones. Por eso en este sentido es que la reunión que hubo no hace mucho tiempo entre el presidente de México y el presidente de China fue una reunión muy importante para entrelazar más este lazo. Ya que si bien en la actualidad existe una amplia relación comercial y una alianza muy importante entre ambas naciones, no es nada más que importante una reunión entre estos dos altos mandatarios que son los máximos representantes de ambas naciones para asegurar y estrechar lazo. Una reunión que vino muy fructífera, en la cual se aprovechó para agradecer todas las ayudas que el gigante céptico brindó durante los periodos de emergencia sanitaria a México y por otro lado México aprovechó para demostrar la soberanía que tiene en elegir sus relaciones y ampliarla. Por lo cual a pesar de encontrarse donde encontrarse su relación con Estados Unidos, México en esta reunión pública que todos pudimos ver, México demostró que México es una nación soberana y que puede ampliar relaciones con cualquier nación que desee y que le vaya a beneficiar. Y en este caso China está haciendo grandes inversiones en toda la República Mexicana que como bien en México está generando gran cantidad de trabajo para todos los mexicanos. Algo que sin duda va a ayudar mucho a México en su crecimiento y desarrollo y que hoy en día lo está haciendo y que muy pronto vamos a ver los grandes beneficios que van a tener para todo el pueblo de México. Chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy, esperemos que les haya gustado y como siempre ya sé que es una linda tradición saludar a alguno de nuestros integrantes que son. Así que les mandamos un fuerte abrazo pacho, saben que los queremos y les besamos muchísimo. Y si no olvides de darle click a la campanita para ser el primer en enterarte cada vez que subimos uno de nuestros videos. Muy importante no olvides seguirnos otra vez de todas las redes sociales. Chicos disfruten mucho de este fin de semana, saben que nos queremos muchísimo y sin más estaremos viendo para la próxima. Bye. Chau.